La zona rural es uno de los sectores en los cuales se está pensando para llevar las nuevas tecnologías y avanzar con los campesinos para que conozcan y tengan acceso a toda la información y así mejorar la calidad educativa. Encuentra ya campesinos solicitándole a uno que les facilite un computador, que les consiga una tableta, les cuentan a ellos cómo acceden a los diferentes programas del Ministerio de Agricultura, las convocatorias, para lograr ellos conseguir recursos de la misma forma encuentran unos estudiantes no sólo de nuestras ciudades sino de los sectores rurales ya utilizando estas tecnologías para mejorar la calidad de su educación. La intención es que la población vulnerable tenga oportunidades de avanzar y de estar a la vanguardia con el desarrollo. Hoy un campesino nuestro con internet es igual como si estuviera en Estados Unidos y en Europa, tiene las mismas facilidades en materia de oportunidades de educación. Con esto se busca el progreso de las zonas rurales y que las oportunidades de avanzar sean mucho más posibles.